Preguntas cuando voy a ir Me dices que un masaje quieres recibir Y luego me contestas que otra pareja en ti ya vela Yo no entiendo que quieres de mi Yo no entiendo por que te burlas así Si ya no estas solo Si un amor nuevo tienes ya Esta noche y otras noches Me has dicho que nos veamos entre cupas Que unos besos no es tan mal que un rapidín da igual No te das cuenta Que aunque tu no lo pretendas Tus palabras amenazas Tu sal, tu sal Es mentira y es metal Yo quiero preguntarte Si realmente me amaste Me dejaste entre dudas Y tu sabes que no lo voy a soportar